Hoy, desde el Centro de Noticias del Future Children's School, tenemos una edición especial para los niños de First Grade. Para ustedes, la noticia del momento. Hoy comienza el Festival de Cine Infantil. La directora de la institución anunció que esta tarde se presentará la primera película. La función será a las 3 de la tarde en la Biblioteca Central de la Ciudad. Bueno, chicos, qué divertido es cuando uno hace esto, ¿verdad? Porque las noticias son importantes. Mira que para hacer una noticia, nosotros tenemos que tener en cuenta unos aspectos. Tenemos que tener en cuenta el título de la noticia. ¿Cuál es el título de la noticia que te dije? Hoy comienza el Festival de Cine Infantil. ¿Dónde ocurrió? Va a ocurrir en la Biblioteca Central de la Ciudad. ¿Cuándo ocurrió? Comenzará desde mañana a las 3 de la tarde. Pero sabes una cosa, que cuando uno va a hacer una noticia, tiene que llenarse de muchas herramientas. Tiene que tener celular, teléfono, computador. ¿Para qué? Para llenarse de mucha información. Porque las noticias tienen que ser veras. No puedes inventarlas. Porque si las inventas y la gente se da cuenta que tú estás inventando las noticias, en la próxima no te van a creer. ¿Dónde ocurrió? Es el lugar en el que te van a creer. ¿Tú has ido a DiverCity? Claro, tú has ido a DiverCity, ¿verdad? Bueno, entonces, tú vas a presentar una noticia porque ese es el top de hoy. ¿Cómo presentar una noticia? Debes tener en cuenta el titular de la noticia, qué pasó en la noticia, qué es el cuerpo de la noticia. ¿Dónde ocurrió? El lugar donde suceden los hechos. ¿Y cuándo ocurrió? Ya sabes que tienes que buscar el lugar donde está ocurriendo. Bueno, ya sabes, grábate y me mandas un videíto muy corto. No vas a pasarte de un minuto, solamente lo vas a hacer porque yo sé que tú eres muy inteligente y lo vas a lograr. Mira, las cámaras son muy importantes para grabar las noticias. Entonces, diga a tus papitos que te graben y me mandas el video.